Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo temporada 3. Muchas gracias por estar ahí. Estoy muy entusiasmado. Hoy estamos en otro lugar, se escuchará. Es una sucursal. Es un anexo del estudio habitual. Esta es la sucursal congreso. Sí, es el anexo congreso. Estoy en casa de mi gran amigo Juan Manuel Echave, que es el que están escuchando en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea que nos escuchen. Y el país que se está escuchando, porque vamos a aclarar que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. En todo el mundo, del planeta. Un abrazo a los amigos de España, de Latinoamérica, de todo el público hispanoparlante de Estados Unidos. Nuestro amigo en Glasgow. Nuestros amigos en todos lados. Antes que nada, quería anticipar de qué vamos a hablar. Y personalmente me gustaría titularlo de este modo. La guerra de los sexos impuesta. Vamos con la apertura y arrancamos con nuestro invitado. Teatro del Absurdo. Presenta. Teatro del Absurdo. Modo ad hoc. Ad hoc. Modo ad hoc. Un espacio sin tiempo. Sin límites. Sin dueños. Conducen. Gustavo Maher. Juan Manuel Echave. Y Gustavo Ciardulo. Se lo forma. 100% contenido. Aducracia pura. Muy bien. Hoy, como invitada, tenemos... Juancito, gracias a vos que nos presentaste a este personaje tan importante. Una estrella rutilante. Estamos hablando de tu tía. Tía hermana de mi madre. Sí, sí, sí. La doctora en leyes. Rosa María Olivia Vázquez. Rosa María Olivia Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Acercate un cachito más a esta amiga. Ahí está. Ahí estamos. Bárbaro. ¿Qué haces, tía? Claro, él tiene ese... Él tiene ese permiso. Sí, sí puede. Muy bien. Muy bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a ver qué sale. Sí, sí, totalmente. Yo... A mí me dio muchísimas ganas de que hables con nosotros, de hablar con vos, porque tuvimos una pequeñita charla en donde, bueno, me contás que vamos a arrancar a explicar a qué te dedicas. Tal cual. Yo me dedico al derecho de familia. Bien. Y a violencia familiar. Esa es mi especialidad. Con esa trabajo hace muchísimos años. Y, a ver, soy como dice Juan Manuel, ¿no? Voy un poco contra la corriente. Está muy bien. Como el salmón. Como el salmón. Nada en contra de la corriente. ¿Por qué? ¿Por qué contra la corriente ahora? Creo que hoy vamos a poder hablar de lo que habitualmente no se habla. De aquello que se calla, de aquello que se esconde, de aquello que está latente y es sumamente importante que se conozca y que es la violencia que sufre el hombre. El hombre sufre muchísima violencia. En manos de las mujeres. En manos de las mujeres. Claro que cuando yo me expreso de esta manera o cuando quiero manifestar qué es lo que está pasando con los hombres, la forma en que sufren violencia, me tildan de machista. Claro. Y yo no soy machista, yo soy femenina. La diferencia está en que el feminismo, que si bien es cierto, ha hecho muchísimo para la igualdad, a igualdades e igualdades. Yo estoy muy conforme con mi género. Entonces, no me quiero parecer al hombre, ni ser como el hombre, sino a iguales obligaciones, iguales derechos. Claro. Punto. Bueno, luego viene todo lo demás en lo que yo no estoy de acuerdo, pero lógicamente. Esa es la mala interpretación del término igualdad sería, o sea, de querer lograr una igualdad casi ideológica. Exacto. Exacto. Porque si vemos, por ejemplo, a muchas mujeres que están en colectivos feministas, están tan masculinas, que en realidad no le hacen honor a su género, porque uno puede luchar contra la igualdad, pero vuelvo a repetir, a iguales obligaciones, iguales derechos. Pero de ahí a querer ser como el hombre en el amplio sentido de la palabra, bueno, de alguna manera están renegando de su propio género. Claro, claro, claro. Vos esto lo, Juan, por favor, ataca también, vos lo observás a partir de tu actividad profesional. Absolutamente. Bueno. Absolutamente. Vos entonces tendrás una tendencia, no digamos tendencia, pero tendrás tus reparos a la hora de elegir a quién defendés. En realidad yo no elijo a quién defender, en realidad me eligen a mí. Ajá. Viene una persona a mi estudio, se sienta frente a mí y comienza a contar su historia. Cuando cuenta su historia y yo empiezo a indagar un poquito más en esa historia y me doy cuenta cuál es la trama de esa historia, es la persona la que decide no tomar mis servicios. No soy yo la que digo, no te voy a atender. Porque toda persona... Hacés preguntas incómodas. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, lógicamente, la otra persona no le interesa que yo la defienda. Toda persona tiene derecho a ser defendida. Y toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Exacto. Pero, no tampoco por eso hay que inventarle causas a una persona para declararla culpable de algo que no es culpable. ¿Pasa mucho eso? Muchísimo. 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 En general, ¿son hombres hacia mujeres? No. Mujeres hacia hombres. Mira vos. Mujeres que hacen, digamos, plantan pruebas infundadas. Exacto. Vos descubrís mediante preguntas. Exacto. Y vas descubriendo, haciendo como una indagatoria y vas entrando en cosas que no quieren revelar y se revelan sin querer. Claro. Porque esto es así de sencillo. Cuando una persona se sienta frente a uno y uno deja que hable, llega un momento que la mentira cae. Y cae por su propio peso. No necesito yo demasiado. No se sostiene el relato, digamos. No se sostiene el relato. Cuando yo vuelvo a preguntar algo que dijo al principio, o en la mitad de la entrevista, cambia. No, pero vos no me dijiste esto. Vos me dijiste esto otro. Bueno, sí, pero yo, lo que pasa que él, porque si yo, él me dice, yo le digo. Y ahí empieza a enredarse. Se desquebraja el argumento. Exactamente. Exactamente. Y el arma letal que tiene la mujer son los hijos. Claro. La mayor palanca, digamos. Y sería pegarle al hombre en el tendón de Aquiles. Porque automáticamente lo toman de rehén a los hijos. Pero podría pasar de la otra manera también. ¿Podría el padre presionarla a la madre de los chicos a través del mismo recurso? No, generalmente los chicos quedan siempre, ante, por ejemplo, una separación, quedan con su mamá. Es su mamá la que los manda a la escuela, la que tiene, convengamos, la mayor responsabilidad sobre sus hijos, porque el padre los lleva a los fines de semana, o los va a buscar un día por semana a la escuela, y los lleva con él. También convengamos que el hombre, de repente, tiene trabajos que no están cerca de su casa, que tiene que viajar, que le llevan muchas horas, que no los puede tener el resto de la semana. Y es la mamá la que se hace cargo de esos chicos. Y hay un momento, porque no siempre ocurre en el momento de la separación. En el momento de la separación hay muchas separaciones sanas, por llamarlos de alguna manera. En que, bueno, los chicos acuerdan entre padres, los días que los va a tener el padre, los días que los va a tener la madre, cuál va a ser la cuota alimentaria, quién los lleva de vacaciones, dónde, con quién pasa el día de la madre, el día del padre de Navidad. O sea, todo esto se pacta. Y se pacta en buenos términos. Hasta que, hasta que llega la nueva pareja para esa expareja. Y ahí comienza una guerra sin cuartel. ¿Y de qué manera puedo afectar yo al otro? A través de los hijos. Porque si yo tengo un padre cumplidor en la cuota alimentaria, en el régimen de visitas, en dejar dicho dónde va cuando lo lleva de vacaciones. Una vez que salió el divorcio, ¿estamos hablando? A veces durante o antes. Bien. Denuncias. Lo que agrava la situación. Por supuesto. Claro, claro. Pero vos planteás que es cuando el hombre, en el caso de la pareja, el hombre es el que empieza a tener una... Rehace su vida. Empieza a rehacer su vida. A rehacer su vida. Ahí empieza la batalla. Generalmente empieza la batalla allí. ¿Y al revés cómo es? También ocurre, pero ocurre en menor escala. Porque convengamos que el hombre es el que está en pareja o consigue una pareja antes que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre está solo. La mujer está con los hijos. Claro. Entonces, no está. Es más difícil a la mujer. Es más difícil a ver a la mujer. Pero cuando el hombre rehace su vida, empieza esta guerra. Y lo peor de todo esto es el arma que utiliza la mujer. para contra el hombre. Claro. Que son los hijos. Que son los rehenes. Estos rehenes que, además, han llegado a extremos tales como ¿Papá te tocó? ¿Dónde te tocó? ¿Cómo te tocó? Esas acusaciones de violaciones a los propios hijos que también existen. Convengamos que también existen. No estoy diciendo que no existan. Pero, en muchos casos, no existen. ¿Y quiénes sufren y pasan por todos los peritajes habidos y por haber? Los chicos. Y hasta que esto se demuestra que no es verdad, o que sí lo es. Los procesos legales son larguísimos. Son larguísimos. ¿Y traumáticos para los chicos? Terribles. Seguro, seguro. Terribles. Irrecuperables. Por otro lado, esta guerra que hay, este, tan cruel, contra, yo digo, contra ellas mismas. porque, en definitiva, cuando pierden la batalla, también pierden a sus hijos porque terminan perdiendo la tenencia de esos chicos. O llenándolos de resentimiento hacia ellas. Los chicos que caen en la conciencia de esto. Yo siempre le digo a las mujeres lo siguiente. Si vos vas a inventar una causa y crees que la causa va a salir a favor, es probable que salga a favor. Depende de qué es lo que vos inventes y qué es lo que se demuestre. Pero la factura que te van a pasar tus hijos el día de mañana va a ser lapidaria. Esa va a ser la condena que vos vas a sufrir por haber inventado una causa. Por supuesto, ese es el momento en que la futura clienta se parece va. Claro. Claro, porque sabe en dónde se está metiendo. En dónde se está metiendo. Exactamente. Te pregunto algo, porque ahora hoy, últimamente, en los medios, en la tele, en todos lados, se habla mucho de lo patriarcal que es la sociedad, de lo patriarcal que es la justicia. La justicia desde tu punto de vista que estás dentro de ese ámbito, ¿es patriarcal? Depende. 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 Nosotros siempre, cuando iniciamos un juicio, así sea por tenencia, por alimentos o por divorcio, de alguna manera pensamos, a ver, cae en un juzgado donde la juez es una mujer, cae en un juzgado donde el juez es un varón, dependerá de desde qué lugar ve el juez para juzgar. Porque no se olviden que los jueces también son seres humanos y a veces ven en aquel que quieren juzgar parte de su propia vida. entonces, como somos espejos que nos estamos mirando constantemente unos a otros, suele pasar a veces que nos encontramos frente a jueces que son implacables en contra de una mujer o al revés, mujeres que por ser mujeres al momento de juzgar son implacables con los hombres. ¿Ustedes conocen los perfiles de cada juez que puede llegar a tocar? Después de algunos años uno más o menos tiene cintura y realmente se especula con eso? No, porque, a ver, no es que se especule uno por lo pronto sabiendo para qué lado se va a inclinar el plato de la balanza en determinado juzgado, sabe cuántas pruebas y de qué manera presentarlas y de qué forma esta persona puede llegar a ser absolutamente imparcial. Yo reconozco que cualquier colega que me esté escuchando puede llegar a decir que no es así. Yo hace muchos años que estoy en esto y les puedo asegurar que es así. Muchas veces uno, por decirlo de alguna manera, tiembla cuando dice que el sorteo cayó en tal lado. Bueno, acá tengo que tomar determinadas precauciones. Esto todavía pasa. Creo que a la justicia le falta mucho, mucho en este país para hacer una justicia justa. Claro, es imparcial y que no haya coloraturas en base a la ideología o la experiencia personal de cada juez. Claro, o que se deje llevar por digamos lo social, ¿no? Claro. Esto de inclinar la balanza según cómo estén socialmente las cosas. Sino que hay que ser justo con la persona que tienen enfrente, con la situación que hay enfrente y fundamentalmente cuando hay chicos de por medio. Los chicos son algo la vulnerabilidad de las criaturas es algo que hay que tener muy presente en el momento de juzgar, ¿no? Y a ver cuál de los padres es merecedor de la crianza de esos hijos. Por otro lado, esto de no querer dejar una madre que los hijos se traten con el padre, el daño que le están haciendo es terrible porque esos chicos en definitiva van a terminar ellos sacando sus propias conclusiones. No hace falta que la mamá le diga que el papá es un excelente hombre o que papá es una porquería. Ellos por las actitudes que tenga este papá lo van a ir observando y van a saber perfectamente el día de mañana quién es quién y cuando han sido inducidos por su mamá a mentir con respecto a su papá estos chicos le van a pasar la factura a su mamá indefectiblemente. Esto es así. Hola, estoy acá. ¡Uy! ¡Pero no! ¡Eso es alguno! Entró recién. Entró recién. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Pero hace cuánto estás ahí? No, no, no. Estaba acá en la puerta y estaba mirando y estaba escuchando atentamente lo que decía. ¿Quieres preguntar algo? Sí, le quería preguntar porque justo entré en esa parte donde hablaba del juzgado y de cómo llegaba la causa al juzgado y la pregunta es ¿llega por sorteo? Llega por sorteo. O sea, nunca sabemos dónde va a recaer esa causa, ¿no? Ese expediente. Uno presenta en lo que se llama Receptoría General de Expedientes la demanda y a la hora y media, dos horas tiene que pasar a retirar lo que presentó y allí sale sorteado el juzgado. Ah, no es en forma automática. En un momento era como en forma automática. En un momento era con un sellito. Un sellito que era un sellito medio tramposo que a veces caía siempre en el mismo juzgado. Mira, mira, qué interesante. Y porque se ve que se trababa a veces. El sello. Y el numerito y tú confiamos demasiado en la mecánica general. entonces el sellito se trababa a veces en algunos juzgados y ahora no. O lo limpiaban demasiado. Claro. Depende de la humedad, si hay mucha humedad, si se impra la madera. Tal cual. Pero ahora es un sorteo, es muy limpio el sorteo y nada, bueno, donde caímos sorteados, a no ser que se trate de una de una causa muy grave que siempre hay un juzgado de familia de turno. Por ejemplo, ahora entramos en feria judicial. Claro. Pero queda un juzgado de familia de turno porque en casos de violencia familiar sino donde recurrimos. No alcanza con la denuncia en la comisaría de la mujer ni en la fiscalía de turno porque tiene que intervenir de forma inmediata un juzgado de familia. Entonces, siempre hay un juzgado de turno pero más allá de eso caerá o recaerá la demanda en el juzgado donde fue sorteado libremente. Yo me quería meter ya a vos en un momento mencionaste veritajes realizados psicológicos a la madre al padre a los chicos. Exacto. La famosa cámara Gessel para los chicos. Estamos hablando de la cámara Gessel. Sí, sí. Yo personalmente no tengo muy claro qué es la cámara Gessel. Yo me imagino una cabina en donde ¿así? Así. Ah, bueno. Coméntame muy por encima de qué se trata. Es una habitación vidriada que las personas que están dentro de la habitación no saben que se los está filmando y viendo de afuera. Bien. Entonces la cámara Gessel generalmente es utilizada para aquellos niños que han sido abusados pero que verbalmente no se pueden expresar. Así sepan hablar correctamente ¿no? Pero no pueden decir lo que les pasó. Exacto. Bueno, hay métodos y están los peritos dentro de la cámara Gessel psicólogos el equipo técnico del juzgado donde ha recaído precisamente esa causa que ponen los medios para que estos chicos de distintas formas hablen. Yo les voy a contar no me gusta autorreferenciar pero como para dar un ejemplo obvio. Hace aproximadamente dos años en una causa de tenencia había que el nene sufría era un varoncito de nueve años que sufría muchísima violencia por parte de su mamá violencia física al extremo de arrancarle pedazos de pelo y dejar el blanco en la cabeza ¿no? Pegarle con una toalla mojada irse a bailar y dejarlo solo y después volver ella con el novio del momento a la casa bueno una situación pero que había que lógicamente probarla establecer que fuera así claro esto llevó dos años porque cuando el nene en un momento dado me dice yo quiero hablar era una juez una excelente juez de familia que tenemos en Lomas de Zamora quiero hablar con la juez muy bien el niño tiene derecho por la convención de los derechos del niño él tiene derecho a sentarse frente a un juez a partir de los nueve años precisamente y contar qué es lo que le está pasando así es que la juez me dice que sí se sienta frente a la juez y empieza a contarle todo lo que le sucedía todo lo que no podía contar me lo contaba a mí pero luego no lo podía contar frente al equipo técnico pero frente al equipo técnico en un momento dado el nene hace muchos dibujos le va hablando a la psicóloga a la psicopedagoga y van haciendo dibujos entonces él decide hablar con la juez después de haber hecho un dibujo y haber hablado con el equipo técnico de lo siguiente él se dibuja él de la mano de su papá su papá a su vez estaba de la mano de su actual pareja que tenía una nena que la dibuja de la mano de la mamá eran cuatro y atrás una mujer con una carpeta como si fuera un portafolio o una carpeta entonces la psicopedagoga le dice quiénes son los del dibujo y él dice este soy yo este es mi papá esta es la novia de mi papá él da los nombres y esta es la hija de ella que es como mi hermana porque precisamente los dos eran únicos hijos y decime quién es esta mujer que está atrás esta mujer es mi abogada porque ella está atrás nuestro porque nos cuida porque me cuida lógicamente cuando la psicopedagoga me cuenta eso me produjo muchísima emoción y a partir de ahí ella es la que le dice bueno si ella te cuida y si vos te sentís seguro con ella creo que sería bueno que pudieras contar todo lo que no te animás a contar delante de la jueza y es ahí donde él se anima claro entonces uno tiene que tener para los chicos fundamentalmente cuando vienen a verme por una tenencia o vienen a verme por un divorcio complicado por la tenencia de los chicos yo siempre digo lo siguiente yo voy a hacer el divorcio ustedes son dos personas grandes el divorcio sale rápidamente ahora no esperen que yo vaya a defenderlos a ustedes yo voy a defender a los menores ustedes son grandes y se defienden solos los que necesitan defensa son los menores y no usen a los menores como motines de guerra porque indefectiblemente como dije recién la factura tarde o temprano llega tal cual y no solamente menores se los puede someter a cámara Gessels no no solamente menores muchas veces hay personas que también se sienten absolutamente bloqueadas después de una violación normalmente violaciones sí es muy raro que pueda una mujer violada o una mujer abusada hilar esa violación o esa ese abuso como si fuera una historia de principio a fin digamos exacto como si fuera una historia esto comenzó lineal claro eran 8 y 10 y yo iba caminando por la vereda del sol que en ese momento pasaba una señora por al lado no no se obnubila de tal manera y hay unos terribles bloqueos que hacen que no pueda hilar ni recordar con detalles pero después de un tiempo por ejemplo a medida que pasa el tiempo seguramente los bloqueos son mayores porque uno lo que digamos lo que trata es de que la persona violada o la persona que ha tenido algún tipo de abuso trate de contar lo que siente como lo siente en ese momento pero cada vez que esta persona se sienta frente a uno y empieza a relatar lo que puede lo que puede está reviviendo aquel momento claro claro pero detalladamente ni ni siquiera a la hora de haber sufrido esta violación una persona puede hilar correctamente lo que le ha pasado si lógicamente está en un estado de shock hay que pensar que está en un estado de shock que esto que le pasó no solo no quiere que le haya pasado no puede entender que le haya pasado a mi no me pasó pero si me pasó es un es un trauma muy grande y muy grave se dan los mismos procesos en general de toda situación traumática la negación todos los estadios se dan si si suelen darse si 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 es muy raro tener enfrente una persona con una situación tal que pueda detallar exactamente lo que le pasó hay casos y hay casos hay casos por ejemplo de violaciones donde eh han sido mujeres o criaturas violadas desde chicas por de forma sistemática de forma sistemática por padre claro padrastro tíos generalmente el violador siempre este en esos casos está muy cerca de la víctima muy cerca te pregunto algo si cuando se hace la indagatoria en una cámara gesel no se hace una indagatoria en la cámara es 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 algo muy libre va fluyendo la conversación exacto y además con dibujos con test no es algo que uno el profesional está presiona porque el problema consiste ahí cuando uno a la víctima la quiere presionar y cuando más se cierra te pregunto esto con respecto a bueno a esa charla que se va dando se contemplan un montón de cosas en forma muy natural y aparte no solamente dibujos me decís que son muchos elementos que hacen al conjunto de digamos del trabajo exacto entre ellos hay también una lectura del lenguaje corporal de la persona que está explicando se hace una lectura concienzuda de eso o no se toma en cuenta tanto si, si, si se toma en cuenta vos teniendo en cuenta eso todo absolutamente todo vos teniendo en cuenta eso con esa experiencia vos podés hoy en día hacer una lectura de otros casos si y vos lo sabés porque el cuerpo habla así como uno puede verbalmente expresarse a veces uno no se puede expresar verbalmente y el cuerpo habla entonces hay que prestar muchísima atención a la persona que uno tiene enfrente el mensaje por algún lado sale exactamente de algún de algún modo se expresa y cuando hay situaciones en que el trauma es muy grande lleva mucho tiempo no es una y cuando digo lleva mucho tiempo no estoy hablando de muchísimos años ¿no? pero lleva mucho tiempo que esta persona incluso pueda denunciar de qué manera fue quién fue cómo fue no es tan fácil ni es tan espontáneo hasta que la persona se decide hacer una denuncia pasa a veces bastante tiempo cuando generalmente el victimario está dentro del núcleo familiar a esto me refiero no me refiero a otro tipo de vínculo exacto porque a ver convengamos y volviendo nuevamente un poco al tema anterior muchas veces hay chicas lo hemos visto en un caso creo que fue en Mendoza que la mamá de la víctima mira para un costado y entrega entre comillas a su hija a su pareja esto pasó en Mendoza hace poco incluso la madre está detenida cuando el victimario que era la pareja de la mamá de la chiquita que luego apareció creo que la tiró en en una sequía en un lugar por allí también la buscaba también formaba parte de la búsqueda porque la nena había desaparecido y y la mamá porque había sido llamada este por las autoridades de la escuela porque habían advertido este que la nena tenía comportamientos que no eran normales digamos y de alguna manera este la nena había dicho que que era abusada por la pareja de su mamá bueno esto pasa muchísimo también esto pasa muchísimo Gusti querías preguntar de lo último que estabas diciendo hay un caso que también es reciente acá en la provincia de Buenos Aires creo que si no me equivoco mataderos donde los tíos exacto habían violado la tía salía en la televisión llorando pidiendo por la nena que apareciera que fue bastante conmocionante para la sociedad nuestra y fue llamativo recordé eso ese caso claro este caso por lo que contabas si generalmente cuando se trata de ese tipo de casos el violador el abusador está dentro del núcleo familiar o es un amigo de la casa es cercano es cercano siempre es cercano la justicia hablo en general ¿no? o sea empezando por digamos el departamento de policías que es el primer lugar donde me imagino que va la gente a hacer la de nuevo claro ¿nunca se encargan de empezar por el grupo familiar en la investigación o en a ver qué es lo que ocurre? generalmente cuando se llega a la comisaría de la mujer lo único que se puede hacer ahí es una denuncia que automáticamente es elevada a la fiscalía de turno y a su vez o al juzgado de familia de turno ¿no? depende de la gravedad este de la denuncia o de lo que está ocurriendo no es la policía reitero depende de la gravedad la que se encarga de forma inmediata este depende de la gravedad del caso porque a veces también las denuncias que se van a hacer son como eh porque a mí me parece porque yo noté porque bueno entonces este si es ambiguo hay que ver de qué manera eso después se puede ir desarrollando cuando la causa es tratada dentro de un juzgado y donde se cita a las personas donde se va a la a este a los a los a los técnicos que hacen los los peritajes entonces hay que tiene por eso es un proceso todo es un proceso no podemos adelantarnos nunca jamás a decir que determinada persona es culpable de hasta que no se demuestra no solo porque lo dice la constitución nacional sino porque se ha demostrado muchísimas veces que ha habido violadores que no han sido juzgados ni denunciados no han sido denunciados se ha empezado el proceso no ha sido la persona y ha sido otra la que cometió el hecho hace y voy a hacer voy a autorreferenciar otra vez pero pero creo que viene al caso hace cuestión de 7 8 años yo tenía trabajando gente en mi casa albañiles exactamente y había uno que estaba haciendo una estaba un quincho en casa viene una mañana y me dice que el hijo menor lo habían detenido la noche anterior a ver si por favor podía hacer algo entonces voy a la comisaría de guillón estaba detenido el chico porque estaba detenido por un homicidio que se había cometido de una fue en banda esto ocurrió así un equipo de fútbol de barrio fue a jugar un partido de fútbol estaban jugando un partido de fútbol llega una persona a decirle a uno de los jugadores que acababan de violar a la hermana de 13 años los que estaban jugando al fútbol los que estaban mirando el partido se subieron en camioneta se fueron todos para la casa de este muchacho la chica dice que quien la había violado había sido el papá de su compañerita de escuela que ella pasó por la casa que su compañerita no estaba y que este señor la había violado lo mataron fueron todos a lincharlo fueron a lincharlo prendieron fuego la casa y mataron a este hombre la esposa huyó por los fondos con la hija que era compañerita de la que decía había sido violada por este hombre y con un nene discapacitado de 4 años bien cuando la chica se entera lo que había pasado confesó que en realidad había sido el violador un chico del barrio entonces nunca debemos juzgar a alguien socialmente hasta que no se demuestre judicialmente que esto es así y que este es el verdadero culpable me estás dando un pie cuando te referís a violación si me imagino que no solo te referís a lo sexual judicialmente sino a la violación en general o sea violación sexual mental violación puede ser cualquier cosa abuso y violación es lo mismo no 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 es lo mismo no y por otro lado yo siempre digo algo que que este para mí por lo pronto es de esta manera se viola de muchas formas a una persona no solo físicamente también se viola una persona mentalmente y y el abuso que que se puede hacer a una persona psicológicamente a veces es tan dañino como el físico porque queda marcado de por vida si convengamos que la peor consecuencia de una violación de un de un de un abuso sexual con acceso carnal que es el nombre exacto la peor secuela es justamente la psicológica claro porque físicamente puede no dejar secuela forzado a algo que violentada no fue consentido esto es muy traumático yo la pregunta que hice si el abuso o la violación son lo mismo lo hago de una manera capciosa porque hoy en día en la televisión hay abogados de renombre que están remarcando esa idea y la gente compra de que el abuso la figura del abuso y la violación son lo mismo estamos ante algo que es falso entonces no lo que pasa es lo siguiente a ver de que manera se puede abusar de una persona también el abuso puede ser este el manoseo este distintos tipos de 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 abusos que no tienen que ver con el acceso carnal por ejemplo o obligar a una persona a practicar sexo oral por ejemplo claro no hay hay distintas calificaciones lo que pasa es que la gente últimamente creo yo no se sube a cualquier colectivo y de repente hay colectivos que van a determinadas terminales y esas terminales no son sanas bueno me estás dando el pie justo para lo que te iba a comentar recién nosotros somos muy muy paranoicos conspiranoicos como lo quieras llamar con Juancito compartimos como una obsesión de encontrarle siempre el pelo al huevo y ver de qué manera qué aparato gigantesco o qué corporación qué interés hay en esto que está tironeando de un piolín para más o menos controlar a la población y te comento qué es lo que vos creo que suscribí lo hablamos varias veces esto hay una teoría la premisa principal vamos a decirlo sin pelos en la lengua es la reducción de la población te estoy metiendo en nuestro mundo estamos hablando de no una teoría conspiranoica más estamos hablando de planes que están publicados en cualquier lugar que uno lo puede ir a referir va a la OMS va a escuchar al Christine Lagarde del FMI o sea mucha gente en lugares claves de poder está expresando que hay como una necesidad por supuesto de estos aparatos de una reducción de población y vende la idea a través de distintos como decís vos colectivos podríamos citar muchos a mí me interesa particularmente uno charlar estamos estamos en fin de año vamos a aclarar estamos en vivo en congreso por eso se escuchan no es gente que está en contra de lo que estamos diciendo necesariamente y si fuera sería maravilloso que es que lindo que habría repercusiones a mí particularmente me interesa el hecho de la discusión que hay que se generó y que se viene generando a mi entender desde hace muchos años desde los la liberación femenina de los 60 bueno ciertos procesos en años posteriores y hoy tomo una forma que mucha gente dice que es la tercera ola del feminismo mucha gente se refiere hacia hacia este movimiento como falso feminismo mucha gente hasta habla de feminazismo entonces digamos yo quiero yo quiero en mi cabeza ordenar todo esto todo este grupo de ideas todo este conjunto de voces y quiero creer que estamos hablando de pobres mujeres contra pobres hombres que compraron una determinada ideología por ejemplo sí pero no no yo creo que todo esto es consecuencia como te lo explico es consecuencia de otro tipo de de presión estamos yo lo relaciono directamente con con el capitalismo y con y con tiempos de ultraconsumismo entonces hay ciertas cosas que han pasado y ciertas ideas que se fueron comprando como para diagramar una forma de pensar que a veces hasta hablamos de pensamiento único y es como una especie de agenda como sistemático porque sale lo de el aborto legal después los pañuelos verdes después sale una cosa tras otra y se van generando historias historias y historias y de pronto también surge la idea de que hay detrás una ideología política concisa pero de pronto está bien está bien pero de pronto yo voy a otra cosa la mención del pañuelo verde ya connota un bando y entonces yo por eso quiero ser muy cauteloso con lo que estoy diciendo porque no me interesa ni tener problemas ni ofender a nadie pero el que se ofenda haya él yo voy a otra cosa yo voy a otra cosa que somos todos víctimas de esto entonces si yo como consecuencia de una bronca generalizada vamos a hablar las cosas como son si como consecuencia de una bronca generalizada hoy a una mina se le complica conseguir laburo porque prefieren no contratar a una mina porque se le va a venir un quilombo es un problema de las mujeres se están perjudicando a ellas se están perjudicando a sí mismas y más que si estamos hablando de que muchas veces el aparato legal puede podría eventualmente detectar falsas causas o causas armadas de parte de mujeres también favorece al hombre para darle vía libre para violar o abusar de quien quisiera porque al fin y al cabo puedo decir me armó una causa no, me está acusando falsamente entonces hay todo el famoso por el mismo precio exacto exacto entonces somos todos víctimas de una situación que se fue se salió de control en algún punto es lo como yo lo veo ¿no? entonces a mí me preocupa eso a mí me preocupa que una mina a ver mi mamá mi mujer mis amigas mujeres que yo quiero tengan miedo de caminar por la calle y que un chabón les grite algo o las humille o las abuse o las toque o lo que sea pero también me da mucha bronca que un amigo mío tenga que caminar con orejeras por miedo a que malinterpreten una mirada una mujer el punto es ¿a qué quieren llegar con esto? ¿quieren llegar a esta separación a esta división? yo creo que es impreguntable eso o sea no le podemos preguntar a nadie hay un objetivo yo creo que hay un objetivo y es lo que decíamos de lo del fondo lo de la organización lo de la ONU este pero bueno digamos vos como como persona que vio todo esto desde adentro y sabe y tiene los papeles en la mesa ¿no? estamos hablando de tuviste causas en la mano y vos ves el comportamiento humano sobre todo tenés un estás en una posición en donde podés hacer una linda abstracción de qué es lo que viene pasando y hace cuánto se viene gestando todo esto no sé si alguna vez hiciste un análisis no sé si vos me podés decir está cada vez peor no sé si me podés decir mirá no esto que estás observando vos viene pasando hace 50 años no sé lo que vos quieras no no viene pasando hace 50 años esto se ha agravado en estos últimos años somos muchas las mujeres que no nos identificamos y no nos sentimos representadas por estas mujeres que orinan o defecan delante de un templo no importa de la religión de qué se trate puede ser de cualquiera ni que ni que desnudas con inscripciones en los pechos piden a gritos el aborto y que para ellas es una aberración una violación pero no es una violación un aborto hay a ver yo creo que somos muchas más las mujeres que no nos sentimos identificadas con estas otras mujeres que reniegan tanto del machismo pero yo las veo a ellas en realidad muy machistas extremadamente machistas utilizando los mismos recursos que el machismo exacto y sumamente violentas porque es cierto esto que decías vos recién porque lo veo a diario de venir un hombre de frente y a repente mirarme y agachar automáticamente la cabeza entonces es algo que está ocurriendo en este último tiempo entonces si la mujer así como el hombre gay o la mujer gay desea tener una pareja de su mismo sexo en el caso de la mujer no tiene por qué repudiar al hombre no porque el hombre ame a un ser de su mismo sexo tiene que repudiar a la mujer o sea uno tiene que ser libre y dejar ser libre sin intentar imponer por la fuerza y a través de la violencia la idea propia al otro por otro lado hay algo en lo que yo disiento yo no me siento víctima yo no soy víctima de nadie yo me refería a esto que vos estás diciendo de vivir como con miedo y a ver que no mal interprete el otro lo que digo como lo miro lo que hago y estamos todos medio en jaque a eso me refería a qué te referís vos a mí ni con picana me sacan la edad que tengo pero tengo algo que sé yo en fin ya vividos por suerte la vida no me pasó por al lado pero tampoco me pasó por encima siempre supe poner límites siempre entonces si yo voy a necesitar un colectivo una combi o un remis de mujeres para que me defiendan estamos en el horno nunca me sentí una víctima jamás y lo que me ocurrió me ocurrió de alguna manera porque yo lo permití todo lo que me ocurre me ocurre y no estoy hablando de casos extremos porque sí que va a salir el que dice claro me vas a decir que una violación no 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 yo estoy hablando de lo cotidiano de aquellas mujeres que mi marido me maltrata bueno listo a ver qué hacemos no bueno pero después viene me trae flores y me lleva al cine me compra un vestido no sabes lo bueno que es hasta cuando la semana que viene que nuevamente vuelve a lo mismo vuelve a lo mismo entonces como digo siempre todos somos culpables pero ninguno tiene la culpa porque qué es aquello que yo permito que el otro me haga y por qué yo tengo que necesitar un colectivo de mujeres o una banda de mujeres para que me defiendan principalmente soy yo la que tengo que poner los límites sabemos que ante el primer bife empujón insulto atropello del hombre me fui me fui de ahí pero eso es tu caso no estoy hablando de mi caso estoy hablando de muchos casos claro 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 entonces cuando digo me fui lo estoy diciendo con respecto a la mujer no tengo por qué permitir que esto avance pero por qué motivo pasa que hay gente que no puede irse yo siempre digo lo mismo cuando doy mis charlas y doy mis conferencias digo siempre lo mismo acá hay dos necesidades porque si la persona que es golpeada vuelve permanentemente con el golpeador evidentemente esta persona necesita tanto tratamiento como el violento claro porque está el violento que ha sido criado engendrado parido por una mujer o sea vayamos desde el útero ¿no? ese hombre violento fue parido criado educado por una mujer también por un hombre con su papá no siempre muchas veces y a veces en la mayoría de los casos los hombres más violentos son aquellos que fueron solo criados por su mamá bueno es el caso de muchos asesinos seriales exacto y los famosos matriarcados por ejemplo es muy curioso porque los dictadores fueron criados básicamente por sus madres cuando lees en la historia la mayoría siempre fueron criados por sus madres porque el padre o no estaba o había fallecido es un dato interesante conocida uno siempre nos da los datos de historia precisa y nos cuenta siempre estos detalles es el dato de siarduleo no no pero es cierto es muy cierto o sea te viene en la cabeza la figura psicológica del padre la presencia del padre hace que no haya ese balance yo siempre digo y ustedes fíjense en esto que el hombre que maltrata a una mujer el hombre que mata a una mujer ¿a quién está matando? a la madre muchas veces sí porque cuando nosotros vamos en busca de una pareja y esto está científicamente demostrado la mujer siempre va a buscar en el hombre algo de su papá como el hombre va a buscar en la mujer algo de su mamá que incluso muchas veces en silencio estamos viendo a nuestro hombre hacer ciertas cosas o en la casa o decir o actuar de determinada manera en eso se parece mucho a mi papá o en eso se parece a mi mamá siempre buscamos de alguna manera en nuestra pareja algo de nuestro padre o algo de nuestra madre cuando vemos a un hombre violento y cuando estamos frente a un hombre violento ha sido siempre un hombre criado como decían recién hacían referencia y es exacto generalmente solo por una mamá por una mamá por un papá ausente por una madre soltera por una madre que se separó cuando esa criatura era muy chica pero siempre creo que el hombre no solo se condena a sí mismo con la actitud que tiene en matar a una mujer pero en esa mujer está matando a su propia madre esto lo tengo como se me hace un lío terrible con los nuevos formatos familiares se me hace un poco de lío a ver porque estás hablando claro estás hablando de una familia típica mujer hombre ¿no? o sea lo típico es eso en la familia ¿y qué pasa con las familias nuevas que se están formando? es la discusión de siempre todavía no vamos a ver los resultados de eso perdón pero son familias formadas o sea yo puedo contar casos personales ¿cómo qué? y mi hermana o sea tiene una familia formada con una persona de la cual está separada no 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 pero él está hablando de las nuevas familias entre hombres entre hombres o entre mujeres exactamente ¿cómo va a ser eso? no entendía no entendía entonces lo que sucede es que como es un movimiento social nuevo es un nuevo claro las consecuencias de todo eso se van a ver en la próxima generación cuando ese chico tenga 18 claro todavía no podemos saber eso vos lo que te estás refiriendo puntualmente es al tema de hijos de gays hijos adoptados de gays o inseminados ¿cómo va a ser eso? ah bueno por eso iba a decir justo se está refiriendo ¿cómo va a ser eso? porque este es un ejemplo clásico de personas por ejemplo madre viuda que cuida al hijo madre separada madre soltera madre soltera o el caso de también pasa a veces que hay hombres que se quedan con los hijos porque murió la mujer y bueno incluso hasta rehace más rápido como me contaste porque el hombre tiene esa tendencia ¿no? a rehacer rápido pero se me ocurre que ese es el dato típico de la figura mujer-hombre de la familia tradicional la familia tipo ahora ¿cómo va a ser alguna proyección? y eso es una abstracción mental no podés hacer otra cosa hay un cambio generacional muy grande hay un cambio en cuanto paradigmático claro en cuanto además a ver cuando va a tener que pasar lógicamente una determinada cantidad de años para que podamos ver qué pasa con esto que está pasando exacto imaginemos mira históricamente ya que siempre habla de la historia el cigarrillo era un elemento para relajar para o sea lo recetaban los médicos si ves la película hasta que lo nombraste hasta que lo nombraste y me diste ganas de fumar en el discurso del rey el médico le receta al rey cigarrillos para calmarlo los cambios de paradigma son eso bueno este es un cambio de paradigma nuevo ¿cómo se va a plantear esto? yo creo que como a todo hay que esperarlo como a todo hay que esperarlo lo que sí es creo para esto lo pienso yo personalmente no tiene por qué estar de acuerdo conmigo pero creo que cada uno tiene que hacer su propia vida como mejor le parece pero sin tratar de imponerle al otro sus propias ideas lamentablemente en este país no se puede disentir uno no tiene la posibilidad de decir yo pienso diferente porque entonces se le pone la etiqueta de sos facho por ejemplo sos machista o bueno a mí que soy machista me lo han dicho un montón de veces yo siempre digo no soy feminista soy femenina pero pasa con lo mismo o sea podemos hacer referencia a millones de etiquetas o sea sos de tal partido político o sea por el solo hecho de opinar en una situación en una situación distinto yo creo que mucho de nuestra sociedad es que no saben como separar una cosa de la otra no y aparte y no está claro para nada el concepto de sutileza o el concepto de matiz o sea yo puedo estar de acuerdo con ciertas cosas no 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 pero yo me refiero yo me refiero yo me refiero a esto no saben separar como explicarlo una marcha determinada no sé por decir no separar las consignas decís vos claro o sea no separar las consignas o sea hoy vamos a protestar porque no hay transporte público pero a eso le sumamos que también protestamos porque nos aumentaron los impuestos o porque no sé el pañuelo de color blanco o el pañuelo o sea y hacemos una mezcolanza de cosas que en realidad o sea cuál es la cuestión o sea llega un momento que no sabemos de qué estamos reclamando qué está protestando qué es lo que necesitamos la disconformidad por sí por la misma la disconformidad en sí misma en sí misma estoy disconforme de todo igual hay una agenda como siempre decimos siempre hay una intencionalidad detrás de eso por supuesto de todas maneras no sé te digo un ejemplo estúpido una vuelta yo me presenté a una no manifestación no digamos fue una especie de convocatoria espontánea para para ir a reclamar porque un tipo que había aprendido fue un perro no vamos a entrar en mayor detalle que eso me presenté y a los 20 minutos apareció el polo obrero ¿y por qué? ¿qué tiene que haber de ser ahí? y bueno eso tiene que ver por supuesto tiene que ver y a eso restá a la gente que va comprada que va levanta la bandera y dice ¿por qué están reclamando? no sé preguntar a él que nos trajo o sea estamos en la misma hay que ver realmente quién es el que reclama esa historia se ve por la ventana se ve acá todo el tiempo sí yo igual es mi creencia es el punto de reclamar o por decirlo de alguna manera vamos a hacer quilombo total no importa sí, sí totalmente igual no sabemos por qué es como termina siendo como de mucha ignorancia en líneas generales o sea total sí, no importa después vamos es lo mismo por ahí algo logramos claro es como yo creo que somos un pueblo muy nostálgico ¿no? o sea siempre todo tiempo pasado fue mejor muy tanguero claro muy tanguero o sea y se vive como un gran paradigma creo que muy asociado a todo lo que tiene que ver con la tecnología de que los reclamos o las cosas que se pretenden se quieren en este instante no hay un proceso periodo de claro de proyectarse de esperar de esperar el tiempo de la justicia de saber la verdad no viene con los avances tecnológicos esto no viene de esta época la historia la historia argentina te dice que siempre fuimos medio de responder rápido a las crisis de a ver quién viene a sacar la papa del horno si del impulso a ver cómo lo resolvemos ya nadie fue demasiado nunca nadie nunca un gobierno gradualista de verdad que proyecte a 20 25 30 50 años un crecimiento económico o sea ya venimos educados como el gorto en ese sentido siempre queremos respuesta ya a eso suma la revolución de las comunicaciones todo lo que siempre hablamos ¿no? de que querer velocidad pero en el fondo nunca nunca nadie se sentó a plantear una respuesta real a un problema real a largo plazo sí lo que pasa es que si vos querés hablar de una cosa puntual y conspiranoica o sea es lo que tenés en frente tuyo que es el celular o sea creo que la mayor conspiración hoy en día es tener ese aparato frente tuyo o sea hace poco hay una yo creo que todo depende del uso que le das yo creo que no yo gracias a la tecnología yo pongo este programa bueno mira hay una hay una una empresa que te da 100 mil dólares si vos no usas tu smartphone durante un año exacto lo escuché también entonces ya que no lo necesitas podés anotarte no 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 vos escuchaste lo que te digo sí es una cuestión de usos yo gracias a la tecnología como está dada hoy y como está accesible hoy en día yo puedo poner este programa en el en el ether y lo puede escuchar cualquiera yo estoy agradecido es lo que te está diciendo al movimiento tecnológico con el cable del micrófono vos podés usar lo usás para grabar yo puedo grabar algo o te puedo ahorcar o también podés colgar la ropa o te puedo ahorcar doctora eso no es violencia pero es violencia manifiesta ajá ajá a ver porque está también la violencia encubierta que interesante a ver yo pensé en colgar la ropa él dijo de matar no no yo pensé en matar yo hace rato que pienso en matarlo claro yo por ejemplo este que ustedes también lo deben lo deben ver a menudo a mí me causa muchísima gracia porque hay cosas que yo desdramatizo ¿no? una de las charlas que doy este y que he dado en la en la universidad de Lomas de Zamora por ejemplo y que suelo dar es la violencia y el humor ajá y nadie entiende de cómo se puede desarmar la violencia con humor claro entonces cuando empiezo a dar la charla cuento soy en ese sentido autorreferencial porque realmente son cosas que a mí me han pasado que han dado resultado por otro lado para ya voy a ir a este tema pero para ir este directamente a esto de las comunicaciones cuando yo veo las redes sociales los comentarios incoherentes me causan muchísima gracia por ejemplo Dios te bendiga porque me enferman no, no a mí me causan muchísima gracia la misma persona que pone por ejemplo este cosa que yo amo los animales acá Juan Manuel es testigo he llegado a tener 10 perros todos juntos he creado 10 perros he tenido muchísimos más perros a lo largo de mi vida pero todos juntos hasta 10 no más de 10 pero que ponen por ejemplo este fotos de un perrito y que el perrito está herido y que qué cruel que es la gente que cómo pudo haber herido ese perrito y que este bárbaro el siguiente post por ejemplo sí al aborto vos ves una relación biológica ahí o sea ves una tan si te vas a reír reíte en el micrófono entiendo perfectamente lo que está diciendo y hacia dónde va yo entiendo yo entiendo a dónde va pero vos vos encontrás una contradicción ahí clarísima miles ahí no 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 está bien digo yo no estoy diciendo por ejemplo que esta persona no puede poner a ese perrito herido y pedir por favor ayuda porque piden ayuda a ver que pueden colaborar porque el perrito porque bien que pum que pan y el post siguiente es sí al aborto entonces salvamos el perro matamos el bebé yo siempre digo que entre la diferencia que hay entre hacer un aborto y que nazca el bebé hay solo nueve meses de diferencia tal cual pero igualmente estamos hablando de una diferencia temporal de nueve meses o sea no no una diferencia o sea entre abortar y no abortar es vivís todo el resto de tu vida siendo madre o no siéndolo mira yo a ver la diferencia en qué sentido son nueve meses esto es una es es una frase digamos y que si la y si la hondamos en ella te darás cuenta por otro lado el aborto en sí misma yo se lo doy que me lo haga otro por supuesto porque a ver ha habido casos los casos en que los auto abortos que no son tantos tampoco porque yo he pateado y pateo muchísimo las villas muchísimo y la gente pobre la gente que tiene muy pocos recursos es la que menos aborta tienen a sus hijos por eso tienen 10 5 6 7 ¿por qué son los que menos abortan? porque son porque lo más valioso que tienen son sus hijos no tienen de repente están en un terreno tomado con una casa hecha con cuatro chapas se sientan arriba de un tacho de pintura o de un cajón de verdure de esos donde venían verduras pero lo que más valor tiene para esas personas son sus hijos entonces a mí nadie me va a convencer de que el movimiento para el aborto tiene que ver con las mujeres de bajos recursos son muy pocas las mujeres de bajos recursos que llegan a un hospital con una infección porque se han auto querido abortar y por otro lado es mucho más fácil educar para prevenir que abortar entonces si educamos para prevenir no tenemos por qué pedir la ley de aborto por otro lado partiendo de la base que un aborto en caso de violación es permitido sí claro pero si yo a los seis meses me presento en un hospital a decir porque hace seis meses me violaron la cosa no es así tampoco y hay que presentarse en el lugar por lo pronto con la denuncia hecha en el momento de la violación a los seis meses realmente estamos cometiendo un homicidio dejémonos de emplamar y llamemos las cosas por su nombre por otro lado perdón sí desde lo moral barra ético o desde lo biológico lo decís no yo lo digo desde lo moral yo digo biológico quise decir legal no porque legalmente todavía o sea legalmente no está constituido como persona a los seis meses pero se considera desde la concepción luego ha salido el nuevo código sí hay que tener esto en cuenta también yo digo lo siguiente si hacemos un aborto y de alguna manera estamos comprometiendo a alguien que hizo un juramento hipocático que tiene que dar vida o traer vida al mundo y se le es obligado a hacer un aborto hay que pensar en el otro también no solamente en mí yo quiero abortar porque yo quiero abortar y quiero libremente ir a una clínica o a un hospital a que me hagan un aborto bueno macanudo en lo personal yo no estoy de acuerdo esto no significa que no haya situaciones especiales yo no estoy de acuerdo pero esto no implica que haya situaciones como de violación o el riesgo de muerte por ejemplo con respecto a la madre casos clínicos claro casos muy particulares pero dijiste algo muy lindo que es el pensar el otro en pensar en el otro y creo que un pilar fundamental es exactamente ese el de pensar en el otro no solo en un caso puntual sino socialmente en la vida diaria en el transporte público en la panadería en donde quieras pensar en el otro porque después siempre uno va a tener casos puntuales que uno los puede revisar ver y saber si corresponde aplicar o no cierto protocolo o en el caso del aborto aplicar el aborto digamos eso se se puede saber uno lo puede saber pero cuando no se piensa en el otro o sea digamos está rota la sociedad básicamente hay otra cosa que de repente no tienen en cuenta que está permitido actualmente el aborto en caso de violación a ver no es que está prohibido lo que pasa es que lógicamente la persona que se presenta en un hospital público para hacerse un aborto porque ha sido violado tiene que presentarse con la denuncia que ha hecho de violación y automáticamente es autorizado por el juzgado que donde se radicó la denuncia este de esta violación y el aborto es legal en esos casos ¿no? pero pasa que en Argentina la denuncia que uno puede llevar al hospital también puede ser falsa no, no, no porque tiene tiene que ser una denuncia que sea directamente hecha en un en un juzgado en una fiscalía que pasa nuevamente luego un juzgado sellado debidamente y firmado por el juez que autoriza hacer ese ese aborto hay un peritaje quizás también no, no no sé si habrá pero por lo menos la persona que va a radicar esa denuncia está en pleno conocimiento de la gravedad de un falso testimonio por supuesto claro por supuesto ahí está la presión ahí está ahí está donde no podés hacer la engaña por eso está bueno aclararlo hablando del falso testimonio esta chica que vos comentabas el caso de que denunció a este hombre que lo lincharon y lo mataron ¿en qué situación legal quedó? la situación legal de la chica la desconozco porque yo tomé el caso del chico que participó en esta horda claro entonces desconozco no sé cómo quedó ese sí cómo quedó ese caso y cómo se resolvió penalmente pero ahí no es falso testimonio porque la chica no denunció fue simplemente no ella no no testimonio frente a autoridades competentes exacto ella llegó a la casa y dijo fui a la casa de de fulanita estaba el papá y me pasó esto claro cuando en realidad declaró una situación falsa exacto que no nada tenía que ver con con este hombre pero bueno ahí están las famosas este prejuzgaciones claro quiero volver a la cuestión del feminismo y demás ¿no? volvamos quiero consultarte con respecto a una cosa que se puntualiza permanentemente y siempre se dice que queremos tener quieren tener los mismos derechos que los hombres los mismos sueldos los mismos nuestros me parece bárbaro en este momento yo lo pregunto pero lo pregunto desde la ignorancia total no es para no es una cosa capciosa de pregunta ¿qué derechos en este momento que se reclaman no están teniendo? ¿qué derecho en este momento legal? ¿qué derecho social en este momento no se les está impidiendo a ellas? mira si vamos al fondo de la cuestión tendríamos que ver porque por ejemplo hay mujeres que dicen que con la misma o mayor capacidad que un hombre en determinada empresa o en determinado trabajo no ganan lo mismo no le pagan lo mismo cuando llega el momento de un ascenso siendo más capaces quizás que un hombre que está trabajando en el mismo lugar lo ascienden al hombre y no a la mujer creo que pasa por ahí la cuestión o sea que digamos legalmente hay una igualdad pero la gente no la aplica o no la defiende socialmente no se aplica en algunos casos no se ejerce por otro lado creo que ahora se va a complicar muchísimo más la situación de las mujeres estos colectivos van a hacer que yo empresa al momento de tener que tomar un empleado y mujer no porque si yo jefe por ejemplo o dueño de la empresa en algún momento se me ocurre tocarle el hombro y decirle quedate tranquila si esto no te sale ya va a salir a ver cualquier cosa me preguntás esta mujer me puede denunciar por acoso ella está pasando pasó en Wall Street por ejemplo decían que empezaron a limpiar mujeres por todo eso exacto entonces por eso siempre digo que los extremos terminan tocándose no solo eso sino que derrumbando todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que las feministas extremas tienen como consignas la derriban sus propias consignas porque se van a los extremos esto de ser sumisa o creer que uno es sumiso porque acepta de buen grado lo que puede proponer un hombre no uno tiene que a ver de qué manera combato esto que dijo porque yo no estoy de acuerdo porque es un hombre y él a mí no me va a imponer hay formas y formas hay maneras y maneras entonces aceptar lo que diga el otro lo más difícil que nos está ocurriendo en este momento es la aceptación la aceptación aceptar al otro en realidad nosotros hablamos y queremos imponernos y nos cuesta mucho aceptar aceptar que el otro no es igual a nosotros a que nosotros no somos igual al otro que cada uno de nosotros venimos de un micromundo diferente porque hemos sido criados uno es uno y el medio que lo rodea entonces hemos sido criados y educados de una manera distinta unos con otros pero intentamos imponerle al otro lo que nosotros queremos cuando en realidad tenemos que escuchar más al otro complementarnos más hay un hay un dicho este que yo también siempre lo tengo muy en cuenta que dicen los creyentes que baja un día Jesús a la tierra con San Pedro y había dos carros encajados en el barro había un creyente de rodillas delante del carro delante del caballo rezando y alabando al Señor y pidiéndole que sacara del carro del barro del que estaba encajado y el otro estaba ultra reputeando a Dios en todos los idiomas tirando del caballo y tiraba el caballo y después se ponía detrás del carro y empujaba el caballo entonces Jesús sigue caminando y de repente en un tiquiner de dedos hace que el carro del que lo puteaba saliera del barro entonces San Pedro le dice pero él te puteaba pero empujaba del carro esto es lo que nos falta una profesora mía del secundario tenía una frase latiguillo que lo decía en general cuando teníamos un examen y yo fui al colegio católico entonces cuando estábamos haciendo la oración decíamos porque nos ayuden con el examen y ella contestaba siempre lo mismo ayúdate que Dios te ayudará claro esto esto es así si todos nos empujamos ahora soy agnóstico claro claro pero yo tengo un refrán donde digo siempre que Dios no te va a ayudar en este momento ni nunca bueno está bien pero digamos esa es la anécdota personal claro que la graficaba perfecto esto que está igual quiero rescatar algo que me parece re importante o sea el complementar ¿no? y hablando de hombre y mujer o sea vos podés decir por qué en este momento puntual no existe o se perdió o qué pasó con eso del complemento porque un hombre y una mujer creo que es lo más maravilloso que puede pasar en el mundo en el complementarse también puede ser entre dos hombres entre dos mujeres no en ningún pero quitando la connotación sexual sacando el tema de los géneros para no armar mucho las energías femeninas y masculinas incluso en grupos de trabajo el complemento a nivel humano en cuanto a lo energético como femenino y masculino que hay en todas las relaciones el yin y el yang exactamente el yin y el yang sería como buscar una pastilla en una farmacia para dársela a la gente para el actome a ver si se puede complementar o entender que antes se complementaban más todavía y funcionaba mucho mejor claro yo creo que también es cíclico que hay ciclos que se cierran y otros que se abren y que es como la moda vos viste que de repente las mujeres principalmente abrimos el placar y decimos no tengo que ponerme y empezamos a mirar un vestidito que tenemos colgado del año 60 justo se usa mirá que suerte que lo guardé o sea todo vuelve los lentes ahora se vuelven a usar los del año 60 claro son un top bueno no vamos a decir marcas pero en algún momento vamos a volver a respetarnos un poco más vamos a volver a complementarnos porque nos vamos a dar cuenta de alguna manera que lo que estuvimos haciendo no es que estaba mal ni que estaba peor que no íbamos a llegar a ningún lado de esta manera que necesitamos los unos de los otros los hombres de las mujeres las mujeres de las mujeres los hombres de los hombres porque por algo estamos los dos en el mismo planeta ocupando el mismo espacio y en el mismo tiempo y en el mismo tiempo entonces a ver creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo y sobre todo mucha energía así como esto de las guerras y matarnos igual nos vamos a morir igual nos vamos a morir en 80 años vamos a ser tierrita a quien le importa bueno yo pienso llegar a los 105 pasar un poco más pero y tenés antecedentes claro y tengo antecedentes familiares pero es así entonces haya paz haya paz y aparte eso es eso es la verdadera diversidad eso es abrazar la diversidad exacto si vamos a hablar de diversidad es aceptar las ventajas y las y las virtudes de cada de cada uno de cada género de cada elección yo creo fundamentalmente en que el día que nos pongamos de acuerdo este va a ser un planeta maravilloso eso es algo difícil pero no imposible ya lo creo creo que generaciones que que van a venir y las que están viniendo viéndonos a nosotros que les da mucha vergüenza y nos ven muy patéticos van a ser de este planeta algo diferente nosotros estamos haciendo todo lo posible por destruir el planeta todo lo posible todo el tiempo todo el tiempo pero bueno todo ciclo se termina todo ciclo comienza yo creo que las generaciones venideras van a ser maravillosas y van a ser cosas muy buenas que nosotros no las hacemos no sé por qué por qué esta guerra de géneros por qué esta guerra este de territorios le pusimos fronteras al planeta hacemos de la naturaleza un desastre y que sin esa naturaleza tampoco tenemos vida entonces qué contradictorio que somos absolutamente y incoherentes como hablábamos hoy no absolutamente incoherentes vamos a hacer una manifestación por algo y en lo cotidiano hacemos algo totalmente contrario a aquello por lo que estuvimos manifestando quizás cuando nos pongamos un poco más coherentes las cosas sean diferentes nada la contradicción es lo que nos llevó a donde estamos acá estamos acá estamos cerca del congreso cerca del congreso algún que otro disparo hablando de contradicciones hablando de contradicciones estamos muy cerca del congreso y de contradicciones se tratan sí totalmente una alegría un programón un alegrón me sasa me sasa programón total total para mí ha sido un placer y les agradezco muchísimo que me hayan este pedido que viniera para mí fue un placer enorme me sentí sumamente cómoda para nosotros también y alagadísima muy alagadísima primer programa que haces radio nunca hiciste radio no lo que sí conferencias y charlas muchísimas constantemente para contrataciones ya me haces no 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 la verdad que gracias gracias por haber venido hasta acá por haberte molestado por haber venido a visitar a tu sobrino vas a pedir pizza algo no sé ahora sí no ha sido molestia ha sido placer total y absoluto y bueno quedo a disposición de ustedes para cuando quieran armamos cualquier otro tema te gustó es tan amplio todo es tan amplio podemos hablar de arte podemos hablar de tantas cosas qué lindo perfecto a mí me encantó a mí me encantó un placer enorme gracias te agradecemos muchísimo no lo que sí vamos a decir es que el próximo programa es el último programa de la temporada así que lo vamos a estar lanzando los primeros días del año que viene estamos preparando los primeros días del año que viene hacemos una doc y hablamos los tres pelotudeces a granel lo están diciendo esto porque mañana es el día de los inocentes o porque no 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 porque simplemente matemáticamente se dio así ah perfecto muy bien hoy casi que ni hablas pero bueno escuché me gustó me gustó esto será motivo de gasto estuve peor a la vez escuché escuché está muy bien está perfecto no solo escuchó sino que habló y opinó que es de esta perfecto ya te metiste en la te tiraste la pileta perfecto no pasó nada muchísimas gracias por todo nos estamos viendo gracias Olivia gracias 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 como siempre gracias 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 esto fue Teatro del Absurdo modo ad hoc seguinos en Facebook Instagram y Twitter como arroba te del absurdo y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVox Gustavo Maher Juan Manuel Echave y Gustavo Ciordulo nos encontramos la próxima semana y la próxima semana la próxima semana la próxima semana Gracias.